Diciembre ha sido un mes de emociones. Ha habido miedo, ha habido alegría, ha habido muchos nervios, pero sobre todo, una noticia que puede cambiar mi vida. ¿Qué es esto tan bonito? Acabamos de llegar después de 6 horas de viaje, pero mirad que... Sí. Esto es lo puto con bote. Están aquí al lado, miren. Una vez que estaban los coyotes... Madre mía, eh. A ver, rata... Joder. ¡Qué buena, eh! Sí, es sólida. ¿Es una corvina? Sí. Acabo de salir a buscar a la rata con un cuchillo jamonero, porque oía a los coyotes, pero ya entiendo por qué no estaba. ¡Qué pedazo de bicho! ¡Qué bueno, ratón! Una más punta por el chicho. ¡Qué bueno, ratón! ¡Qué bueno, ratón! ¡Gracias! Rata, estamos rodeados de avispas Rata, está todo lleno de avispas Dentro también Se han metido dentro Estamos acorralados por las avispas Iba a hacer este fuego de café Al menos que no quieran entrar Los exterminadores de plagas Dios, ni una avispita señores Café y algas quemadas Adiós avispas Aquí tenemos una deliciosa montaña De bacon y semolta Y en este mismo comal Con la grasilla de dicho puerco Nuestra porción cárnica de la semana Tenemos estos volcanes Hamburguesiles De bacon y cebolla caramelizada Mira, mira No me digas Ni presumas Por Demás Que te siguen como hormigas Y yo sé que No más Tiene un ojo rojo Miedo de bicho Y ven este agujerito Buenos días Como me gusta descontar Por un querer Y acá no más Estoy aquí preparándome huerta La tierra esta que tengo Como no tengo un ceazo Ni un colador La paso por esta tapita Que tiene agujero Para ir tamizando Y que me quede todo Tierrita fina Y luego Las cacas De conejo Con una mano Se deshagan Mis semillas de cilantro La suerte Está echada Mira ya Verás No acostumbró tanto ruido Vamos a hacer Unas tenazas de caiba Al mojo de ajo De olégano, pimienta Ajo, cebolla Cebolla mexicana Mira que espectáculo Con una michelada fresquita En este auténtico paraíso Me he levantado con la buena nueva He sido seleccionada para Masterchef Rata, ¿dónde me voy? Para ser famoso Proteja tu amor En la fiesta de amor De navidad Rata está un poco cruzada Porque se queda aquí solita En navidad Pero se queda con bebé perruno Baby Polo Poli Ay, qué baby Ay ¿No te quieres despertar? No quiero saber nada De absolutamente nadie Pero voy a echar mucho de menos De esto Empieza mi vuelta a España Lo primero tengo que ir a buscar internet A cinco kilómetros a pie Para comprar el billete De las tres que vienen Ay, cuál te gusta Me queda menos El caminito se las trae Porque ahora hay que subir esto Mira lo que he encontrado A mitad de camino Bufones A mis amigos Y no la han visto pasar Solo me queda llegar hasta ahí Adelantar Ya casi estoy llegando Estoy reventada Una compañera aquí Este que va para Tijuana Y quiere mañana reservar Si me hace el favor De reservarle por favor Pidal 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 Con P Con P de Puerto Andale pues Muchas gracias Mario Buen día Hasta luego Cinco horas más tarde Vuelvo a mi campamento Y es que no me quiero ir No quiero ir para allá No lo puedo acompañar Porque no tengo vestidos Ni dinero para gastar Mira su carita Voy a echar la tripa ahí Una tapita No tenga cuidado Vamos a encontrar el Percebe más gordo De la historia Esta va a ser nuestra cena De celebración Mira que tamaño de la paz Percebe y vestillones Pero mira que gordas Es que son Más que grandes Son gordos Voy a dejar este paraíso Para irme a la ciudad Hola Ya empezó a silbar el tren Ya salió de la estación Muy prontito comeremos Cuando estemos en Torreón Que canción tan re bonita La que acaba de cantar Cánteme otra Doce horitas me esperan A esta Tijuana Poli está triste de que me voy Está triste bebé Aquí tengo a mis dos ratoncitos Despidiéndome Hay luz y hay oscuridad Bicha y dolor En mi destino Se alternan el bien y el mal Odio y amor Verdad y mentira De todo hemos de probar En esta vida Si quiero buscar la gloria Yo aquí la encuentro Buena suerte Gloria Eh, los que me han traído A esta Tijuana Desde la Paz a Tijuana Y me abandonan aquí a mi suerte Encontrar un taxi Que me van a secuestrar Voy a compartir taxi Con este hombre Que lleva un ancla Y me voy a ir con ellos Al aeropuerto En mi modo común Me echo un carpool De donde no existe carpool Dame chata No vamos a bajar el Tobar Esta es la frontera El muro de Trump era más alto ¿No? Está por ahí Este es el muro de Trump Y este es el Mexicano Para el rato Y lo vamos a ver A ver, primeramente Dios Mucha suerte De todos modos Muchas gracias Todos pagamos el precio justo Por un placer Una sonrisa con una lágrima Se compensa Toda parranda Trae su castigo Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer